A ver, a ver, a ver. A ver, si entra. Ah, ya están. No, ya están entrando los chicos. ¿Me oyes? Sí. ¿Ya estaban todos, creo? Este. ¿Qué pasó de mí? Buenos días a todos. A las dos y media. Buenos días. Hola, buenos días a todos. Buenos días, Anais. Hola, buenos días. Buenos días a todos. Buenos días, buenos días. Hola, muy buenos días muchachos a todos. ¿Qué tal, cómo están? ¿Están preparados para su examen final? Buenos días. Les voy a pedir un favor. Así como van entrando, se van anotando en el chat para ver los nombres de los asistentes y poderles tomar lista. Si en algún dado caso, muchachos, en algún dado caso, me llegue a sacar porque tengo problemas con el internet, está lloviendo y se está cortando, de repente salga, no se salga, yo vuelvo a entrar. ¿Ok? Bueno, vamos a empezar. El día de hoy vamos a terminar el módulo, pero les había comentado que la calificación, que el examen iba a ser de 10 preguntas, de 15 preguntas, miento, pero como vi que muchos compañeros estaban dudando, estaban, este, teniendo dudas en cuestiones del examen, no sabían ni por dónde empezar, obtén nada más por hacer 10 preguntas. Las 10 preguntas vienen basadas en el video y en lo que vamos a ver hoy. Yo creo que lo que vamos a ver hoy se les va a quedar un poquito grabado y no creo que haya problemas en cuestión del examen. Vamos a empezar con la primera presentación que es la de Maldonado Pineda, que es el primero que va a empezar a exponer y vamos a empezar a dialogarlo y vamos a empezar a escribir ciertas cosas. Vamos a empezar ahora, Maldonado, cuando me dices para empezar. Sí, buenos días. Este, si me escuchan y si ven mi pantalla, ¿verdad? Sí, ya se ven. Ok, perfecto. Estuve investigando los temas que vinieron marcados ahí. Pues vamos a hablar de, por ejemplo, del Internet. El Internet es un conjunto descentralizado de redes interconectadas, al menos así inició. En 1969 el primer Internet que se conoce es el de ARPANET, el cual unía la información y las redes de tres universidades en Estados Unidos. una de ellas era Harvard, otra era Yale y la otra era Berkeley. Para 1990 se, el Internet da un paso más adelante y se genera la World Wide Web en el cual ya se establece el Internet como un medio de transmisión. En el World Wide Web este, aún prevalece hasta nuestros días y empieza la popularización del Internet. con la popularización del Internet y la creación de Windows 95 por parte de Microsoft en el 95, por eso se llama Windows 95, pues se crean los protocolos para el correo electrónico, para lo que serían las bases de lo que es el correo electrónico que en un inicio pues era algo muy básico, únicamente admitía caracteres, no admitía imágenes. después también se genera la transmisión de archivos, los protocolos para conversaciones en línea, la telefonía por medio de IP y de voz y la televisión también por protocolo IPT. Yo recuerdo que las conversaciones en línea, el chat IRC para los que ya tenemos más o menos por medio 40 años, pues fue la primera fase de lo que hoy conocemos como Messenger, Whatsapp, Facebook, Snapchat, todo lo que son las redes sociales se empezó ahí. Anteriormente eran salas de chats. Te escogías un país, te escogías una región, te escogías una ciudad, te escogías un tema, o sea, te ibas entrando en chats cada vez más específicos para tratar un tema y para socializar con personas, dependiendo del interés que tuvieras y tu interés era conocer, hacer amigos, pues te ibas a buscar y también qué tipo de amigos, amigos extranjeros, amigos nacionales, pero de otra región, entonces ibas buscando el tema de tu interés y entrabas ahí y al entrar ahí era como entrar en un cuarto donde ya había personas que estaban ahí sentadas y estaban platicando diversos temas y tú entrabas y saludabas y empezabas a lanzar tu tema y a ver a ver quién se enganchaba contigo en tu tema y muchas veces ya de ahí te ibas a lo privado a platicar con esa persona y ahí empezaban las relaciones sociales. Es algo similar a lo que se hace hoy, por eso yo siempre digo que cuando uno tiene diferentes problemas o situaciones y uno las avienta en Facebook, pues te expones a que todo mundo te diga lo que piensa, ahorita vamos a ver esos efectos. Yo lo uso una analogía que es como irte a parar a la Plaza Hidalgo y empezar a hablar así sintonizón, nada más que la diferencia es que los seres humanos nos comportamos muy diferentes en redes sociales a como nos portamos en la vida real. Entonces, después el Internet tuvo diferentes usos, se fue popularizando, fue llegando a más personas que tuvieron acceso a él y ya ahorita tiene usos como educación distribuida que es como la que tenemos hoy en día por medio de plataformas, trabajo colaborativo y remoto, servicios de red social, búsquedas en Internet y también tuvo algunos efectos en la sociedad, tuvo efectos desinhibidores, la gente hoy en día hace cosas que en vivo, así frente a frente, no se atreve a hacer, hay gente que en video se pone a cantar, se pone a bailar, se pone, exhibe su cuerpo, hace muchas cosas, ¿por qué? Porque no, al estar frente a una cámara no es como que estás enfrente de una persona, una persona te cohibe con su mirada, la cámara no, la cámara es un objeto inanimado, también hubo disociación, hay una disociación por anonimato, los perfiles virtuales hacen que se pueda ocultar la verdadera identidad de las personas, entonces hay gente, por ejemplo en Twitter se ve mucho que algún personaje, algún político, algún artista escribe algo y hay muchas gente que se le van a la yugular porque no están de acuerdo con lo que piensa y agreden desde el anonimato, también hay invisibilidad que en el ciberespacio no existe contacto físico, entonces pues eso te hace una persona invisible, hay asincronía de la comunicación virtual, hay solipsismo, el cerebro crea una imagen de la persona por las características que esta nos transmite que muchas veces no corresponde con la realidad, es decir, nosotros tratamos de vender una imagen de nosotros mismos que no es la realidad y se crean distorsiones, muchas veces pasa que cuando subimos una foto a redes sociales, una selfie, algo así, le ponemos tantos filtros y hasta hay un meme de eso, que dice que por eso mucha gente no te saluda en la calle porque no te reconoce, también hay una disociación imaginativa, la justificación de los comportamientos a través de las redes resulta más fácil porque no tienes tanta conciencia sobre ellos, es decir, la gente no se hace responsable de los efectos que tiene lo que dice, lo que expresa, tenemos casos de muchos jóvenes que se suicidan por el bullying que reciben en las redes sociales, minimización del estado de autoridad, el miedo a ser rechazados porque nuestra opinión no sea compartida por el otro, disminuye, es decir, si estamos en un salón o en un salón de clases donde estamos todos y todos estamos participando, hay gente que se cohibe y no habla en toda la clase y muchas veces en todo el tetramestre no dice absolutamente nada porque le da miedo ser juzgado o juzgada por su opinión, por si está correcta o si está incorrecta y que otras personas la vayan a enfrentar sin embargo en redes sociales pues se descocen, se descocen a favor y en contra de las cosas y eso es la minimización del estado de autoridad. Ok, muy bien, en ciencia cierta Juan tiene mucha razón en lo que está diciendo ¿por qué? porque nosotros como seres humanos cuando estamos frente a una pantalla nos prohibimos mucho bueno cuando estamos de frente a una persona nos caemos pero cuando estamos enfrente de una pantalla al contrario como tú lo dices nosotros nos ponemos a ser más interactivos el por qué una porque nadie nos conoce dos a veces pueden ser críticas constructivas o críticas malas tres este hacemos lo que en la vida real o en la vida personal no nos atrevimos a ser ¿por qué? porque siempre y cuando nos guardamos tenemos que en la vida en la vida cotidiana tenemos a a que nos juzguen a que nos señalen a que nos digan mira esta personita hizo esto hizo loco pero más sin embargo en una red social no este nadie nos conoce y si en algún dado caso nos lleguen a ver en en la calle no nos van a decir nada porque no nos conocen otra de las cosas esta fue esta fue una pregunta para yo creo que van a estar poniendo atención todos para Juan Castillo creo que Juan está trabajando a ver Juan dime ¿qué efectos tiene al estar frente a una web? ¿me puede repetir la pregunta por favor? ¿qué efectos tiene al estar frente a una web? ¿qué efectos tiene? bueno muchas veces lo utilizamos para búsqueda de información subele un poquito a tu micrófono Juan casi no se escucha este ok como veo el cubrebocas si ok ok si bueno estar en la web o en la red pues nos sirve de lo utilizamos de muchas formas muchas veces por ocio otras ocasiones para búsqueda de información en otras ocasiones este pues nos sirve para publicar para transmitir información a veces son como comentaba Maldonado a veces son críticas a veces son este críticas constructivas muchos muchos utilizamos las críticas este de ataque malintencionadas malintencionadas así es así como que ay mira aquí si habla y allá no habla entonces todo lo que relacionado al internet este pues evolucionó si si evolucionó mucho la tecnología y evolucionamos pero desafortunadamente yo estuve haciendo una investigación ahora si soy el de las investigaciones hice una investigación que en Inglaterra existe la nomofobia aquí en la oficina existe la nomofobia hay personas que en el en el en el lenguaje de la nomofobia significa que hay personas que no podemos estar cinco minutos sin estar en la red social estar actualizándome hay personas que que en ocasiones se suicidan porque me quedé sin internet me quedé sin batería se ocupan más de me quedé sin batería que de comer me quedé sin acceso a facebook me quedé sin conexión entonces la tecnología si ha evolucionado mucho hemos evolucionado mucho pero actualmente a un niño le dices este oye te voy a regalar un balón para qué mejor regálame un PSP oye vamos a jugar béisbol para qué mejor cómprame un videojuego y jugamos entonces es demasiado el tiempo que se invierte en el ocio desafortunadamente pues es como va avanzando la tecnología y para nosotros algunos como comentó Maldonado algunos que ya superamos los 30 y ya andamos en el cuarto piso pues todo lo que se hacía anteriormente salías a la calle te divertías jugabas en la noche 10 de la noche te hablaba a la mamá vienes o voy por ti y ya sabíamos que era córrele porque la chancla voladora salía a toda la edad entonces en grandes rasgos el inter sí en eso tienes mucha razón habemos personas porque sí sí hay de que no pueden estar ni 5 o 10 minutos fuera del teléfono son adictos a las redes sociales el por qué porque nada más quieren estar viendo qué hay o qué subir y si no están conectados con digamos que con el resto del mundo se sienten como que se les acaba se les cierra su círculo social y tienden a veces a hacer cosas como tú dices al suicidio tienden a hacer este a veces a ver la manera de cómo consiguen ellos para poder conectarse yo he visto que en muchos casos yo el otro día vi un casito así de una niña que porque le quitaron el celular hizo un berrinche de esos que parece que las tuvieran hasta ya la niña las tuvieran crucificando matando ese es un aspecto de que a veces nosotros como personas adultas debemos de controlar en tanto en nosotros mismos tanto si tenemos hijos ¿por qué? porque hay que enseñarle que todo tiene su límite que las redes sociales son buenas y que el internet es bueno pero hasta cierto límite si nosotros les dejamos que ellos avancen o nosotros avanzamos más y abarcamos más de lo que es lo normal nosotros nos volvemos adictos somos independientes somos dependientes de ese tipo de este de redes y de conjuntos que hay en la vida para poder a veces sabemos personas que nos sentimos felices si estamos conectados si estamos desconectados somos infelices esa es una de las razones que a veces también tiene el PRO y sus cuentas del internet bueno muy bien seguimos este Maldonado si maestra este los medios electrónicos los medios electrónicos igual que el internet pues fueron fueron evolucionando partiendo primero de medios análogos que eran los periódicos los libros las revistas escritos eran las formas como había de comunicarse anteriormente después llega el cine llega la radio llega la televisión llega el teléfono llegan los electrónicos llegan los CDs llegan los mini disc los DVDs los Blu-ray todo en ese orden fue la evolución de la comunicación con la llegada del internet y la llegada de las computadoras pues ya llegan también los discos magnéticos los disques los discos duros los softwares los celulares los reproductores de MP3 las consolas de videojuegos hasta llegar a los smartphones ya con los smartphones pues ya se se inmediatiza la comunicación ya todo es en tiempo real ya no dependemos únicamente de la televisión para enterarnos de cosas ya inclusive nosotros mismos podemos transmitir contenidos a partir de la creación de Facebook Live de Instagram TV de streaming de video de realidad virtual o sea ya al día de hoy los chicos los jovencitos los niños de hoy ya viven en una realidad de inmediatez en donde hoy crean un personaje transmiten y se convierten en algo viral en las redes sociales y esa misma inmediatez que hay para transmitir para para quererse dar a conocer pues también se convierte en una avidez de recibir contenido entonces ya hoy en día la televisión está pasando un segundo plano ya es poca la gente que ve televisión la gente que ve televisión pues ya es gente que rebasa los 30 años la gente más joven todo su contenido lo consume a partir de de un smartphone o de una tableta o de una computadora incluso yo ya yo ya hoy en día con las clases virtuales pues veo una urgencia de comprar computadoras este por ejemplo ahí en 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 Market en Marketplace de Facebook que hace un año no existía o sea hace un año uno quería una laptop para trabajar uno quería una laptop para la universidad pero uno no quería una laptop para otra cosa fuera de eso hoy en día están en demanda las laptops por las cuestiones de las clases y aún así hay mucha gente sobre todo la gente más joven se resiste a la laptop porque todo lo tienen en el celular sin embargo yo en esta experiencia de convivir con los dos medios pues me doy cuenta al menos para mí se me hace muy difícil trabajar en en una en una tableta o en un teléfono celular yo trabajo mucho más cómodo en una en una laptop para hacer mis gráficos para hacer mis presentaciones para hacer mis tareas mis investigaciones a veces yo ocupo cuatro o cinco pantallas y en un teléfono no puedes hacer eso ok permíteme tantito este maldonado voy a hacer una una aclaración aquí con sus compañeros a ver muchachos esta el día de hoy sábado es cuestiones de examen a como vayan exponiendo sus compañeros o vaya exponiendo cualquiera que yo le diga yo voy a estar tomando la participación de los que me empiecen a participar muy independiente sea el trabajo sus trabajos porque ya estuve revisando igual los trabajos ayer estuve devolviendo trabajos varios trabajos y hubieron varios que no me los enviaron como yo lo pedí como yo pedí la tarea yo creo que especificé lo dije claro como iba yo a la forma de evaluarles el día de hoy y yo los voy a empezar a evaluar desde ahorita aparte muy independiente de su examen el por qué porque yo quiero ver la participación de todos si es que todos logran participar y me estoy basando también va a ser basado tanto a su examen tanto a su trabajo y tanto al comportamiento que tengamos hoy en la clase para que ustedes tengan en cuenta muy bien eso y y piensen o sea cualquiera que quiera participar yo le voy a dar la participación el que está exponiendo también va a estar exponiendo y también le voy a preguntar no creo que se va a salvar pero si quiero participación que haya mucha participación el día de hoy ok ok muy bien ok continuamos maestra sí sí el siguiente tema fue procesos de venta hay diferentes tipos de procesos de ventas pero en sí todos todos los que yo consulté incluso yo llevo uno porque yo soy vendedor tienen cuatro etapas una es la atención otro es el la empresa intenta llamar la atención de los clientes hacia su producto o servicio y lo puedo usar utilizando diferentes técnicas pero todas deben estar relacionadas con la acción final que será la venta en la fase del interés una vez que a la diapositiva anterior a donde está ándale Oscar igual si me escucha Oscar ok ok vamos con Villaseñor Vázquez ok disculpa el día yo no puedo participar ok ya si ya me había dicho este Villaseñor Vázquez no ok Pacheco Palos muchachos soy yo o es que es mi internet que no me deja hablar o si se escucha no si si se escucha claro si maestra si se escucha ok Amaro Martínez no ok Saray Montalvo yo creo que tú si Saray aquí estoy más atrás ok Saray muy bien pensé que no me ibas a contestar dígame a ver Saray de los medios electrónicos ¿qué beneficio nos traen los medios electrónicos ahorita en la actualidad? pues hablando de lo de lo de lo del tema pues yo creo que es como que más las ventas porque es donde más se está utilizando o sea tú para cualquier cosa que tú quieras vender facebook esas fuerzas entonces yo creo que sí es muy beneficioso en este caso para las empresas ya sean pequeñas empresas o de los que venden ropa tianguistas de todo porque pues ahorita ya con lo de la pandemia pues todo se está moviendo a través de facebook a través de facebook a través de videos de live y de todo eso así es bueno tu compañero mencionó también mucho uno y en eso tiene razón este muchacho Montalvo mal donado el por qué a nosotros como personas estamos acostumbrados este que nosotros estábamos acostumbrados no estábamos tan acostumbrados a tanto a la tecnología ahorita nos estamos adaptando a esta nueva modalidad de trabajo no tienes aquí ningunos audífonos es como dice el compañero en mi caso yo estaba acostumbrada a utilizar tanto tiempo o estar tanto tiempo sentada en frente de la computadora más sin embargo ahora sí tengo que estar casi todo el día en la computadora trabajando y de repente me llega me llega me suele pasar de que me llega una a doler los ojos otra yo no puedo como dijo tu compañero hacer una presentación en un teléfono celular a mí se me dificulta mucho ese aspecto ¿por qué? porque estoy más adaptada a una computadora que a un celular ya vemos personas que nos adaptamos más a un celular que a una computadora y son cosas diferentes también como dijiste para vender algo ahorita la mayoría de las cosas se ocupa mucho el internet ya tenemos lo que es subimos en las redes sociales el producto que queremos nosotros financiar y en ese instante te sale cualquier proveedor o te sale cualquier comprador en un instante ok seguimos Maldonado por favor sí maestra yo al principio no entendía que tenía que ver el proceso de venta con lo que estábamos viendo anterior ahorita la compañera pues hizo esa ligo esos dos temas la venta con el internet y por eso y por eso estábamos mencionando ahorita la cuestión de las ventas yo creo que hoy en día el tema de la venta se está popularizando todavía más inclusive para aquellas personas que jamás pensaron que se tenían que dedicar a esto hay muchas gentes que cierran completamente su venta y dicen yo no sirvo para vender yo no soy vendedor no me gustan las ventas no quiero vender sin embargo es una realidad según un estudio de LinkedIn que en lo que más hay plazas de trabajo es en ventas lo que más ocupan las empresas son ventas vendedores y por eso estamos por eso ya yo le encontré el la lógica el que tiene que ver y si la lógica a este tema aquí en la secuencia de temas que estamos viendo en la fase en la fase dos de la de la venta una vez que hemos captado la atención del cliente tenemos que crear el interés por el producto o sea tenemos que hablar de los de los pros que tiene el producto que queremos que tenemos que estamos ofreciendo en la fase tres que la del deseo ya una vez que captamos la atención y el interés tenemos que hacer que el cliente o que la persona el cliente potencial pues desee tener ese producto por eso muchas veces vemos comerciales o publicaciones vamos a suponer de celulares ahorita ya ya no me ha tocado ver tantas publicaciones de celulares porque aparte no de tanta televisión pero yo recuerdo mucho una época en la que se vendían los celulares y Movistar me acuerdo mucho de Movistar sacaba unos comerciales de sus celulares y sacaba gente imágenes en un estado de éxtasis o sea completamente felices completamente en un estado de felicidad extrema y con el celular en la mano entonces te vendía la idea de que para ser feliz necesitabas ese producto entonces ahí las empresas están creando el deseo de tenerlo hoy en día es diferente hoy en día se utilizan las empresas utilizan mucho a los influencers que son estas personitas que hacen un personaje de sí mismos y se exponen en las redes sociales hablando de diferentes tipos de cosas se vuelven muy populares por alguna situación y luego dicen fíjense que me llegó este vaso que está muy padre que el color y que no sé qué y que me hace sentir muy padre y que me queda con mi look y ya te dan a desear ese producto y ya vas tú y lo compras en alguna plataforma electrónica ese es el deseo después viene la acción que la gente pasa por todas estas fases sin desistir entonces se va a producir la fase final que es la venta ya una vez que el cliente tiene el deseo de comprarlo ya de ahí a que te lo compre ya es un pasito muy pequeño y yo estaba leyendo algunos procesos de ventas en los que habla de que el cliente tiene que confiar en ti es decir el cliente lo tienes que tener bien si a una persona la tienes bien convencida de que lo que tú dices es lo mejor esa persona te va a comprar no vas a no vas a batallar en que te compre ese producto lo que sea que tú crees puede ser un producto puede ser un servicio puede ser una asesoría puede ser inclusive hasta una amistad hasta una relación de trabajo bueno ahí en el proceso de ventas hay un punto clave en la mercadotecnia hay un punto clave que dice al cliente hay que enamorarlo al cliente hay que hablarle bonito ¿para qué? para que se llegue a un proceso de ventas tiene que primero que pasar el porqué en atención en el interés en nosotros sembrarle el interés al cliente sobre lo que se está vendiendo lo que se está promocionando ¿para qué? para conseguir el deseo que el cliente quiera decir yo quiero ese producto yo quiero ese perdón yo quiero tener lo que me están ofreciendo quiero ver ¿qué más me puede ofrecer? y nosotros ¿cómo? para lograr esa acción debemos enamorar al cliente si nosotros no enamoramos a un cliente creanlo que la venta no se va a hacer no se va a hacer el proceso vamos con Juanita yo quiero que me participe Juanita que siempre me participa si estás por ahí Juanita sí aquí estoy maestra muy bien Juanita respecto a lo que está a todo lo que hemos visto las tres diapositivas que nos ha presentado ¿cuántas has presentado? ¿tres o cuatro? ya vamos como cinco ok las cinco diapositivas que nos ha presentado tu compañero ¿qué nos puedes decir sobre ellas? ok bueno pues primero que nada pues habla de lo que es el internet ¿verdad? que fue del primer tema que nos puso en cuestión del internet pues es una herramienta que en la actualidad pues es muy muy usado pues es algo que te ayuda ¿verdad? y que te aceleran los tiempos ¿verdad? o sea ya son mucho mucho tiempo el que ya no tienes que invertir ¿verdad? para para buscar alguna información para hacer alguna tarea o sea te facilitó demasiado también el hacer este las cosas que requieres hacer en cuestión de las redes sociales pues igual como decía en verdad ahí mi compañero o sea hay cosas buenas hay cosas que no son tan buenas porque pues te ayuda en cuestión de por ejemplo buscar información pero en cuestión de por ejemplo el tipo de Facebook que la gente empieza a poner cosas y eso pues ahí dices pues no hay una una ¿cómo se podría decir? como no hay intimidad ahí o sea todo está al público todo mentón toda la gente ve las cosas las publicaciones lo que pone todos se ponen a comentar entonces hay cosas siempre bueno yo lo veo así de que hay cosas muy buenas pero igual hay cosas que no son tan buenas ¿verdad? en cuestión de lo que es la venta el proceso de venta pues ahí dice que de que tienes que captar el interés ¿verdad? de las personas y si como comentábamos ahorita en la actualidad con esto de la pandemia pues en sí las ventas en los negocios y en todas partes pues menguaron o sea bajaron entonces ahorita en sí las ventas son más que nada por medios electrónicos ¿verdad? de todo tipo de todo tipo de comidas de ropa de todo de todo entonces en cierta forma esta pandemia pues nos vino a poner también a nosotras ¿verdad? que ya estamos grandecitas a querer aprender y entender el internet o sea entender para poder hacer este más cosas en el internet ¿verdad? para empezar aquí ahorita que estaba diciendo mi compañero ¿no? de que está mostrando sus diapositivas pues yo hice mis diapositivas y las mandé pero pues las hice en la computadora pero aquí en cuestión del celular pues si usted me dice ábrelo pues no puedo porque no sé ¿verdad? pero en sí este en cuestión de las ventas pues es eso de captar la atención que es lo que hace la mayoría ¿verdad? pues ya te ponen que el plato o así bien acomodado para vender y pues ahí que este estás viéndolo y pues ahí es donde entra lo que es el interés ¿verdad? de que te llame la atención y de que te interese ¿verdad? de que aquella cosa o aquella o aquella comida que quieres ¿verdad? también este de que tengas el deseo de esa de ese artículo ¿verdad? y pues la acción que ya quiere decir que pues dices bueno ok esto me pareció bien bueno lo voy a comprar ¿verdad? entonces ya empieza lo que es la venta ok igual ahorita porque ya ve que este está manejando mucho lo que es la venta también del chain de eso porque como no cruzamos pues estamos o sea ahorita es el boom lo que es el proceso de venta ahorita toda la tecnología el proceso de la tecnología que estamos llevando que estamos entrando todos porque estamos digamos que en un proceso todo es cuestión de a nivel tecnológico todo es cuestión de promocionar de vender y de nosotros adaptarnos por eso son los procesos tanto de venta tanto del internet que muchas personas no estaban adaptadas no estábamos acostumbrados a estar frente a una computadora no estábamos acostumbrados a estar frente maestra maestra quiero un comentario digo si si en otros tiempos la pandemia hubiera llegado y el internet no hubiera estado este tan conectado las redes sociales o sea que hubiera pasado que les pasó a en otras generaciones cuando tuvieron este tipo de pandemias porque ya las hubo o sea ahorita todo mal que bien digo pero ha seguido funcionando las escuelas ¿verdad? sí ok muy bien Nelma pero es Juanita es Nelma Juanita Juanita bueno seguimos este mal donado me escucha profe 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 me escucha profe me escucha sí sí te escucho soy la señora orellana es mi primer clase virtual con ustedes voy a preguntar ya se anotaron todos en el chat todos 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 maestra no me puede anotar me regresa ahí algo de chat ¿por qué? no sé o sea como si yo le estuviera contestando a alguien voy a intentar de nuevo profe mande este mire según lo que estoy escuchando ahorita con el compañero de repente se corta tu internet ok so este es muy indispensable pero como le decía ¿verdad? porque ahorita este casi todo está en Facebook en Twitter y así entonces como por ejemplo si yo quiero vender algo como por ejemplo pasteles a personas que me conocen ya saben que están muy sabrosos y ahí yo puedo publicar mis pasteles y mandarlos bien arregladito y mandarlos y publicarlos y ya la gente va a mirar entonces yo puedo hacer uno para que prueben y digan no pues sí hay un por ya puedo ya puedo venderlos y en cambio este si no tuviéramos el internet pues como nos podemos comunicar como antes que no no existía tanto así en la tecnología pero ahora gracias a Dios pues ya ya este ya ha avanzado demasiado y eso es muy indispensable para todo porque hasta un niño de seis meses ya está en la tablet mirando este a lo que sea canciones de niño lo que sea pero niño de seis meses porque yo los he visto hasta lloran cuando le quitan la tablet ok pero bueno este si me gustaría que se anoten todos porque porque aquí les voy a tomar la asistencia por eso les dije cuando entraron anótense más que nada maestra disculpe si dime soy Pacheco Palos hace ratito me mencionó pero mi teléfono falló que creo que usted no me pudo escuchar y lo tuve que reiniciar y si ok en la segunda clase te voy a dar la participación Sofía también me levantó la mano aquí si está bien dime maestra maestra yo le levanté la mano profe yo también bueno cuál primero con uno primero voy con Sofía si se nos corta en la siguiente clase seguimos en lo demás porque todavía falta tema por ver este dime Sofía le iba a comentar de lo que dijeron que nosotros pues nosotros los jóvenes estamos acostumbrados a tener el celular en la mano y pues no podemos vivir cinco minutos sin el celular o sea es como que ya nos volvimos adictos te cuento porque me he pasado de hecho en el celular hay celulares que tienen integrados de que puedes poner tanto tiempo puedes usar tu celular una hora y después el solito se apaga y se cierra y después ya se vuelve a reiniciar bueno yo lo tengo y también hay aplicaciones en las cuales te dicen tanto tiempo utilizaste mira quiero poner mi asistencia pero cuando le pongo aquí mi nombre me dice que enviara no sé quién bueno entonces todavía tenemos este tema que hacer porque sí está algo extenso ya nos faltan unas normas que vamos a ver que también tienen que ver mucho y vamos a checarlo en un rececito que tengamos para que este en un rececito para que lo vayan leyendo porque eso de las normas va a venir en el examen vienen como dos preguntas nada más dos o tres y ahorita las vamos a no